La ventana Hay cosas, como amar de verdad, cosas, como triste adiós, cosas, como nadar en el mar, todo lo recuerdo bien, cosas, cosas que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti, pero ya no tengo la esperanza de solo una vez volver a ti. Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas, como triste adiós, cosas, como nadar en el mar, todo lo recuerdo bien, cosas, cosas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti, pero ya no tengo la esperanza de solo una vez volver a ti. Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas, como triste adiós, cosas, como nadar en el mar, todo lo recuerdo bien, cosas, cosas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor.